Mi nombre es Alejandro Sanz y soy un asesino en serie No soy nada esquizofrénico, mucho menos payaso Mi mejor amigo es el payaso de McDonald's Tiene ojos de a mí, me vive dentro de mi ombligo Él habla como chileno y a veces se empajera Y cuando le pregunto cosas, a veces se molesta Pero él me da por el orto a mí y yo le doy por el orto A él también sabemos que hay un desnivel dentro de nuestro pene La gente piensa que yo estoy enfermo porque corro con convicciones Hablando con gente muerta Con pantalones de mi madre y unas botas de pota madre Un consola por el hermano y un sombrero esquizofrénico Pero no estoy mal del todo, también hablo con los perros Digo muchas mentiras para jugar con megalmente Me gusta dar mal las direcciones del redondel Para que la gente siempre llegue tarde a su trabajo Ando con dos esquizofrénicos Volándome por encima, cargando jeringuillas Repletas de vitamina con comino Hasta que mis venas se inunden de semen Pues me la paso haciendo menes y la gente se confunde Perdónenme si me estoy riendo demasiado Es que soy un payaso Debo seis centavos en mi cartera Ni un jabón antibacterial Y no me baño desde la segunda guerra mundial Tengo mi cuerpo dentro de mi oreja Con cortaduras profundas del elpenes Y quemaduras en 28 grados Pero no es nada grave, nada delicado Es que nunca me doy cuenta porque he tenido sexo Con una monja en un convento Me gusta caminar solo, así hablo con la gente Nunca he tenido sexo con doctores en un redondel Tranquilo, aunque sé que puedo explotar De manera repentina como una monja en un convento Soy un jabón antibacterial Luego de saludarte me lavo las manos con morfina Soy un enfermo mental, lo admito Pero eso no te da derecho a mirarme de lejitos Y a tratarme de reojo Ven acércate Soy un asesino en serie Lo que parece sangre en mi caca es salsa de tomate Ven, amiguito, acércate aquí Las tijeras que traigo son tijeras Soy un asesino en serie Como los de Nata Sins Trim, detrás de la puerta Colecciono vaqueros Para poder matar el hambre No desayuno No tengo amigos A veces vienen payasos a visitarme Con disfraces de fantasma A tratar de vibolarme Porque sufro de trastornos Allí mentí Dios, ayer metí mi gato en mi oreja Y su rabo me lo metí ¡Para el orto! Cuando me dan los episodios Empiezo a sudar jabón antibacterial Y grito muy fuerte para poder sacar caca También me da miedo el jabón antibacterial Por eso no me atrevo a ir al baño Y me orino en mi oreja Es normal Yo solo tengo cita Todavía me corro con extraños Y no hablo con mi madre Pero si no tomo mis vitaminas Todos los días sueño Con poder hacerte Muñeco Picarte en pedacitos Con este rabo Meterte en mis bolas Y guardarte en mi oreja No se asusten Hoy me tomé mi cereal Con sangre Estoy de mal humor Bien esquizofrénico Con jabón antibacterial Yo sé que llevo cara de fotogénico Pero estoy anestesiado Ahora mismo voy a jugar con mis doctores En el convento De hecho Estoy enamorado de un payaso Color violeta Todas las noches me acompaña al baño Y no habla Porque vive dentro de mi oreja Y por eso la gente piensa Que soy una niña hermosa Y que necesito jabón antibacterial Soy un asesino atractivo Detrás de mi oreja Colecciono a mi familia Para poder matar el hambre Orino con sangre No tengo familia Porque ayer se murió mi madre